Un menor de edad sufrió graves heridas al manipular pólvora, perdiendo cuatro dedos de su mano derecha y presentando problemas auditivos y de visión. Este evento ascendería al décimo caso en el Cesar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF anunció que iniciará acciones penales contra los padres del menor. En el municipio de Aguachica, Cesar, un menor de 16 años, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol y sin ninguna restricción, manipuló pólvora que al estallarle sufrió amputación de cuatro dedos de la mano derecha. Dos menores más presentan compromiso auditivo y problemas de visión. Las autoridades de la salud del Cesar confirmaron además que en los últimos días, 10 personas quemadas con pólvora ingresaron a las unidades de urgencias de centros asistenciales de Aguachica, Chimichagua, Pailitas, El Copey y Valle Dupar. El ICBF estableció que iniciarán acciones legales contra los padres de los menores que resultaron con quemaduras causadas por elementos con pólvora. Contarles que de estos 10 pacientes, 3 se encontraban bajo los efectos del alcohol, incluido un menor de 16 años. Pedirles, ratificarles, que es un trabajo mancomunado. Por favor, nosotros entramos a manejar estos temas con policía de infancia y adolescencia, con ICBF. Los ICBF pueden incurrir en sanciones de hasta 16 salarios mínimos. También el ICBF puede determinar, sacar del seno del hogar a ese niño menor que los papitos permitieron que se involucrara con pólvora. FINDETER y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MINTIC, en colaboración con la marca DIGITEL, desean acercarte al mundo de las telecomunicaciones para que tú y tu familia se encuentren bien informados. Queremos suministrarles el mejor servicio de internet y televisión con tecnología de punta fibra óptica. Por ello lanzamos el proyecto para la instalación de internet fijo residencial en zonas de estrato 1 y 2, en asocio con la prestación del mejor servicio de televisión de la región. Acércate y pregunta por la mejor opción del mercado, con planes desde 25 megas de internet, a cero pesos por ocho meses y servicio de televisión en 35 mil pesos mensuales. DIGITEL, comunicación sin límites, siempre contigo.